La militarización, también como usted comentó, lo que hace es incrementar la violencia y es una lógica de venganza. Es decir, que el actor se está convirtiendo en agente de venganza y no de justicia. Entonces estamos, yo creo que experimentando un poco experiencias y lógicas de trauma que nos lleva al repliegue, a quedarnos en nuestra casa y a la fragmentación. Y lo que tenemos es un enorme desafío para comenzarnos a juntar todos y desde nuestros espacios comenzar a pedir políticas orientadas a la prevención, a la pacificación de las relaciones sociales. La OLP en las encuestas sistemáticamente sale que tiene 60% de apoyo de la población. Es decir, que estamos todos entrampados en la lógica de la venganza. Tenemos que clamar, reivindicar políticas de prevención como programas de atención a jóvenes, como mejoramiento urbano porque la ciudad es el escenario de la convivencia.